Sí, uno de arrachera y uno combinado de bistec con chorizo. Vamos aquí otra vez con los tacos, los peques, ya se les va a quedar ese nombre yo creo. Napo. ¿Cómo? Napo. Napo como Napoleón. Sí. Ahora les, muy bien. Tacos Napo, en el mismo lugar, nomás en la banqueta de enfrente. En la misma esquina. Yo tengo aquí su asador para la carne asada. Arrachera, ¿todavía alcanzamos arrachera? Sí. Pues para empezar te voy a cargar un taquito de arrachera. Uno de bistec con chorizo combinado. Sí. De entrada. Arrachera de res. Esta es la que se les sacaba muy rápido, ¿eh? Sí, esta es una brisa de puerco. Siempre muy rica también. Bistec de puerco. Esta de aquí que pone a azar es arrachera también. Es arrachera, es verdad. Un asadorcito muy sencillo, con eso es suficiente, ¿verdad? No necesita gran cosa. Lo único que les falta, dicen, son las tortillas a mano. Esas todavía no las empiezan a hacer. Calma, ya, ya las queremos hacer. Pero poco a poco. Ya tienen lona también ahorita, con estas épocas de lluvia, la lona es esencial. Papitas a la francesa, bien buenas. Son papitas asadas. Ah, es asada? Sí, asada. Y luego la ponen aquí al comán. Sí, sazonada. Recuerda de acceder al botón de suscribirse si te gustan este tipo de videos. Sí, uno de arrachera y uno combinado de bistec con chorizo, por favor. Ah, la quesada, la próxima que voy a pedir va a ser quesada. Sí. Ya no me acordaba de esa. Chilito y papitas. Muchas gracias. Esta es la arrachera. Bistec de puerco con chorizo. Y papitas. Por allá abajo hay un chile, chile serrano. Vamos a la salsita verde. Esta es la que trae aguacate. O es salsita de tomatillo, va? Sí. Esta es de tomatillo. Sí, blanco. Esta salsita roja. Esta es como tatemada, ¿verdad? Trae ahí... Sí. Ponen a tatemar el chile y el jitomate. De volcajete. Ah, como de volcajete, órale. Qué rico. Más tradicional, sí. Las salsas de volcajete siempre son muy exitosas. Esa. Vean además los colores de esto. Salsa roja, verde, el chorizo delicioso y la carne de puerco. Se ve perfecto este taco. Ahí quedó. Vean nada más. Delicioso. Uh, la, la, vean nomás esto. Qué delicia, qué colores. Va para adentro. Uh. Muy rico el piteco al chorizo. Sus papitas. Hijo, ese chile es pico. El chile es muy picoso. Siempre salen aquí ustedes. Sí. Siempre me pica. Vamos por otro pedacito. Sí. 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 Las papitas están deliciosas, ¿eh? Muy ricas. Es papa asada. Sí, papita asada. Y luego la ponen ahí en el comal. Muy rica. Está en la ranchera ya partidita. ¿Cuántos llevan ya de casados? Cinco años. Cinco años, órale. Pensé que eran más de 100 casados. No. Se ven muy chavos. Nos casamos a los 18. A los 18 se casaron. Tenemos ahí cada 22. ¿Cuántos? Cuántos. Cuántos. No, desde antes de casarse, órale. Pero hoy tenemos un niño. Ah, también tiene un hijo. Órale. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Tres años. Muy bien. Ustedes pensaban que eran recién casados. No. Para ver el de Arrachera. Se dice que este es el mer bueno de Arrachera. El que se acaba primero. Vamos a ver qué tal. Está muy rica la Arrachera, ¿eh? Sí. Pabecita. Con mucho sabor. ¿Ya viene marinada la Arrachera? Sí. Sí, porque sabe que está marinadita, rica. Muy rica la Arrachera, ¿eh? Sí. Sí. Esa es la carne de puerco. Echale ahí su condimento. Limoncito. Mira. ¿Ya saqué el sal? Sal. Y sal. Vamos a sonar el liste que fuerte. Vamos a sonar el liste que fuerte. Ahora le encargo una quesada. ¿Salchichón ya no hay? No. No. Dos que sea de Arrachera con chorizo. Combinadita, por favor. Sí. 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 ¡Gracias! ¿Está buenísimo? Sí Ahí como salga El que sabe bueno, sabe bueno Está como muy cremoso el queso Está muy cremoso, sí Sí quedó Más o menos como Como taquito de De queso Está gratinado Hijo, ven más que rico Puede que hasta esté mejor que las otras Huele muy bien Sí huele bien El queso está muy cremoso Tiene que ser un poco más sequito Sí Pero quedó de lujo Ven más la costrita Me van a poner un poquito de aguacate Cómo no Dele gracias Quesada con aguacate Para Partiditas para echármelo en taquito Ahí quedó la quesada Para Para darle una partidita Y ahí quedó Ve no más Esto se ve Estupendo Hijo Hijos La quesada en taquito Ganadora la quesada, eh Muy rica Muy rica Con su aguacatito y toda la cosa Está rico el quesito, eh Está rico Qué tal esto, eh Delicioso Se la recomiendo aquí la quesada Buenísima Y con la arrachera Y el chorizo Perfecto El sabor de la arrachera Marinada especial Que le ponen Lo suavecito Y saladito de la arrachera Con el sabor intenso El chorizo Más el queso Más el aguacate Más la tortilla Perfecto, eh Las salsitas también muy buenas ¿Qué es ese? Un volcán Ah, un volcancito De arrachera, va Sí Oh, qué rico Con pico de gallo Recién hecho el pico de gallo Vamos a probarlo también ese El volcán es una tostadita Tortilla tostada Que pusieron a tostar acá en el asador Con queso abajo Y arriba la carnita Otra modalidad más del famoso taco Va para adentro Un volcancito, papá Muy bueno Al momento de dorar la tortilla le cambia como hasta el sabor, ¿verdad? Sí La tortilla doradita Sabe diferente Rica Muy bueno el volcán también Muy bueno el volcán también Desde acá me lo preparé Es la quesada con cebollita Y poquitas papitas Ya no me tocó Ya no me tocó Nopalito porque se acabó La gente pide mucho el nopalito Está delicioso, claro Buenísima Buenísima la quesada Buenísima la quesada Buenísima la quesada Y que tal les ha ido bien? Si Aún para Aún para Aún para estar empezando apenas Si les ha funcionado Que bueno Si Y para terminar como siempre Otras dos personas Les mandaron propina Familia Ochoa De Ontario California Y Edward Dienhart Les mandan En apoyo para su nuevo negocio Nada más que ahora Mandaron 250 dólares Que son 5 mil pesos 5 mil pesos Hasta yo me emocioné Cuando empezaron a decir Pero específicamente para ustedes Las dos personas Uno mandó 150 y otro Mandó 100 dólares Si les alivianaron Que bueno Compraron tanque Que compraron con ese Compraron su tanque De gas Lona La parrilla Para la carne asada Muy buen uso Le dieron a la propina Y aquí les mandan Otro tanto más Más del doble ¿Qué tal? Pues muchas gracias Muchas gracias Familia Ochoa De Ontario California Y muchas gracias Y muchas gracias Dienhart Por su dinero Aquí entregado A los tacos Napo Para desearles buena suerte Y que empiecen Con el pie derecho Con su carrito nuevo Muchas gracias Gracias Dale Ya estamos No faltarán venir otra vez Hasta luego Vamos a ver Gracias.